¡Adiós! 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 Y dije a tu canción Todos ofrecen lo mismo porque todos a joven se van así que, rota, y a mí que soy profesional Por el CIE se presenta Antonio Vélez porque a él le pone estar en el poder Yo no sé cómo le pueden poner eso, a mí quien me pone es Miguel Bosé. Ángel Cali va a tenerlo muy difícil, pero Alfredo quiere volver a ganar. Si se trata de chupar más aún el bote, el bebé le gana en eso de mamás. Todo así, y tú, también con amor, y tú, y tú, y vota, que elija, ¡tu gandú! Todos ofrecen lo mismo, porque todos a joder te van, así que vota, que soy profesional. Así que vota de mí, que soy profesional Cha, cha, cha La li, lo li, lo li, lo li Yo que he fumado tanto, he fumado mucho y ahora no fumo ¿Por qué me gusta esa ley? Se le pueden bajar los humos a más de uno Y qué pena de esos hombres pasando frío Están los pobres, si lo creo en la planta me siento mal Las estufas no le calientan nada para quitarle el frío Pa' eso está aquí el tío Yo los he hecho sobre mi regazo Después los achuchos le meto la mano más pa' abajo Le toco el paquete al meterle la mano en el bolsillo Hoy no me lo puedo de creer Y por qué he dejado de fumar que si no te juro que me arrodillo Si viste en el estanche, delante no te agaches Si el delito no enlucimos, tú sí que entiendes primo Se ab gioca, te divisa, la moda, te pega Nos llaman si venimos para acá Los huesos le van a fumar, se llevan a fumar Los huesos le van a fumar Pero no ha sido por la copa, fue por el beso que el Iker le dio a Ana Carbonero. Y es que aquí somos muy bajitos, pero tratamos bien serviditos hasta Shakira caído. Ya mientras el pitello me echa a temprar, está masculino, debe tenerlo divino. La rega bajo a los vestuarios y felicito a Puyol por el gol tan extraordinario. Cuyo respondió, le doy mi camisa cuando se vaya. No me lo puedo de creer, que era de la camisa, prefiero que me den la coalla. Si viste el de Versace, delante no te agaches, el de Vitorio y el último. Y si que me entendimos, se agita quien te gusta, la moda puede llegar. Nos llamas y venimos para acá. Se te dan una, 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 una. ¿Cuánta gente hortera hay en este pueblo? Una voluntaria, a ver si la arreglo. Fuera esa nora, que alguien es delito. Y eso no lo lleva, caritas conchitos. Porque las aqueñas que no llegaban, que estaban cuando la gente compren cada capa de guchi, que son de pasta, pero también de crecer de escalar. El cumbrero del pílpilón, de los toques de distinción, que buena guisa, dame la brisa, yo he caído la tos. Ya estás, divina de la muerte, pa' mí, que vas a tener suerte. Si no, y dejo que pagarme, también me puedes pagarme. Yo tengo un gusto divino, soy caballero muy fino, no me ciega la pasión. Soy educado exigente, quiero que sea inteligente, que me tenga adoración. Pero mi edad es muy mala, y a las diez de la mañana, si yo no me ponio nada, tengo que bajar listón. Ya pierdo mis ideales, ya no quiero abdominales, lo que quiero es que me pongan mirando pa' venido. Quiero a tos, arbañiles, carpinteros, ingenieros, jornaleros, periodistas de la voz. Quiero a tos, desde el último al primero, que levanta aquí la mano el que quiera darme jabón. Tú me suenas, yo te he visto alguna vez, te he reconocido, salesiano, en octavo de Jebe. Fuimos amigos, y ahora te encuentro, y no te me escapa esta vez, te lo digo al oído. ¡Ojalá me soplaras tú a mí la nuca! ¡Ojalá me soplaras tú a mí la nuca! ¡Oh, oh, oh! Te estoy volviendo loca, te estoy volviendo loca, te estoy volviendo loca, con tu ropa, con tu ropa. Te estoy volviendo loca, te estoy volviendo loca, deja que te la quite, te haza aquí mucho calor. Algo pequeñito, algo chifidito, no, 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 no. Carrefour, esa colonia es del Carrefour. No puedo evitar esta enfermedad que me lleva a mí, nada más que a gastar. Si paso por mi gote, yo allí compro ropa. Si voy a Estadivario, también compro ropa. Si voy al mercadillo, yo me vuelvo loca. Si voy a Teocansino, ahí tienes que comprar por cojones. ¡Como se cotiza el alma! 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 de la vergüenza, se está perdiendo el respeto y la dignidad, yo yo protesto y quisiera defenderla, por lo que le llaman cerda, son los primeros en mirar. Que no me digan que no es cultura, ver a la luna es un culo reflejar, que no me digan que no es bonito ver los pelitos del chochito por detrás, que no me digan que no es gracioso, ver a la amiga mirando a los borrachos que se quieren acercar. Y tú que miras, y tú que miras, pues sos yo que veo mirar, no soy homosexual, y nada de más es una labor de humanidad, pues llenan de alegría a los que nunca han visto un chocho en su vida. ¡Mucho! ¡Bravo! ¡Bien, un auge rojo! Gracias.